En las noticias nacionales, esta mañana se produjo el cierre de la autopista hacia Comalapa por un grupo de habitantes de la zona sur de esta capital, quienes protestaban en contra del proyecto del CITRAMS. Esta situación generó un fuerte caos vehicular que se extendió a varias calles de la zona. El cierre de la autopista hacia Comalapa formó un fuerte caos vehicular. Cientos de automovilistas que se dirigían a sus trabajos quedaron atrapados en el tráfico vehicular. Falta de comprensión de los hermanos, pero la verdad es que cada quien piensa como quiere. Realmente en mi caso me afecta en el sentido de que tenía que estar entregando un producto en Simán, voy tarde, no sé si me lo van a recibir. Miembros de comunidades del sur de esta capital se mostraron inconformes con la puesta en marcha del proyecto del CITRAMS. Eso los motivó a bloquear esta arteria. El valor del CITRAMS va a ser de un dólar y nosotros con sueldo mínimo ya no alcanzamos para cubrir esas cantidades. Somos de escasos recursos, ¿verdad? Y también los vendedores ya no alcanzan, si en veces venden los vendedores, en veces no. El cierre de esta vía duró un aproximado de una hora con 20 minutos. Tras el diálogo entre la policía y manifestantes, el paso fue habilitado. Acá lo que se habló con las personas que estaban en este lugar era de que no podía estar cerrado ya más el paso, pues porque las personas van al trabajo, esto se nos iba a degenerar, se nos iba a salir de nuestras manos. Al momento de retirarse, los manifestantes no descartaron más acciones de protesta en los próximos días. Max Villalta para Tele2.